Con tu apariencia de hombre bueno Con tus palabras de amor tan dulce ¿Cómo has podido engañarme? Con tu apariencia de hombre bueno Con tus palabras de amor tan dulce ¿Cómo has podido engañarme? Qué fácil me has convencido Para caer en tus brazos Pérdidamente enamorada Te entregué mi cariño Qué fácil me has convencido Para caer en tus brazos Pérdidamente enamorada Te entregué mi cariño Con tu carita de mosca muerta Con tus palabras de amor tan dulce ¿Cómo has podido engañarme ingrato? Hasta mis padres te habían querido Hasta la gente del pueblo pensaban Que tú eres bueno y sincero Hasta mis padres te habían querido Hasta la gente del pueblo pensaban Que tú eres bueno y sincero ¿Cómo has podido engañarme? ¿Cómo has podido engañarme? ¿Cómo has podido engañarme? Para caer en tus brazos Pérdidamente enamorada Yo te entregué mi cariño ¡Así toca! ¡Creación Argentina! Tú no tienes sentimiento No sabes lo que es amor Solo siembras la maldad Ingrato sin corazón Tú no tienes sentimiento No sabes lo que es amor Solo siembras la maldad No mereces mi amor En qué mal momento Llegaste a mi vida Qué mal viento te trajo a ti Para amarte ¡Ja, ja! ¡Pero así somos felices! Eso dices por tramposo ¡Oye! ¡Cómo se baila! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Vamos, Mario Martín! ¡Jesús Lázaro! ¡Zapatía, zapatía, 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 zapatía! ¡Y que siga la alegría! ¡Y que siga la alegría! ¡Y que siga la alegría! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.